tecnología moda contactología y eventos aquí inicia salud visual hoy el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector salud visual todo al alcance de sus ojos muy bien bienvenidos a salud visual hoy este es un programa que hacemos los lunes y los jueves y que se reproduce automáticamente de manera directa a través de un facebook live grupo franja puntocom y en youtube y también queda grabado allí de tal manera que en youtube de tal manera que ustedes lo pueden visitar lo pueden ver y es lo que hemos logrado durante tanto tiempo que lleva salud visual hoy salud visual hoy fue primero un programa de radio chicos empezó en el año 2007 y transmitíamos a través de radio micrófonos y ustedes nos escuchan a través del grupo franja puntocom y poco a poco con la evolución de la tecnología y especialmente con la vida digital decidimos pasarlo a hacer webinar un webinar y aquí está nuestro radio lo estamos haciendo a través de webinar y ustedes muchos se han acostumbrado ya a vernos en directo o luego buscar nuestros programas que resultan muy útiles para muchos de ustedes por los contenidos que llevamos así que bueno pues los invito a estar con nosotros en este momento tengo un invitado le estoy haciendo un poquito de tiempo porque tiene problemas técnicos nuestro invitado y yo tengo problemas aquí de la luz ya muy bien y vamos a hablar de lo que está haciendo la industria la industria es el aliado del sector salud visual nosotros para poder hacer un buen examen necesitamos unos equipos para poder ayudar a nuestra población necesitamos de productos en general dependemos de la industria para poder desempeñar una buena labor y por fortuna hay diferentes empresas con diferentes portafolios de productos que nosotros vamos a utilizar nos hemos encargado en estos recientes programas en registrar que qué empresas están en franja dos mil veintidós y qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a llevar nos interesa mucho esta integración entre la industria y la comunidad salud visual porque la industria es parte de la comunidad y de esta manera podemos crecer si a nosotros en nuestros establecimientos de salud visual los consultorios las ópticas las clínicas nos va bien por supuesto que la industria le va a ir muy bien y al mismo tiempo pues le va bien al consumidor que cada vez tiene más y más necesidades visuales así que bueno pues estoy pendiente de nuestro invitado valentina giraldo para poder empezar nuestro salud visual hoy aún tienen problemas de conexión pero ya ya me estoy comunicando con él bueno muy bien muy bien bueno voy a aprovechar el espacio quiero contarles que franja dos mil veintidós viene con mucha fuerza yo les prometo a los que vengan que va a estar espectacular y por qué porque tenemos un contenido programado que es muy práctico estamos pasando una relación entre conferencias y prácticas lo que vamos a hacer es que una vez que hay una conferencia pasamos al tema de los casos reales y por eso tenemos temas como el ojo seco la superficie ocular los problemas oculares y la enfermedad general el entrenamiento visual que está generando tanta atención estamos partiendo entrenamiento visual no de problemas sino de personas sanas que pueden mejorar aún más tenemos de lentes de contacto de lentes oftálmicos en fin y tenemos también un simple un contenido muy bien estructurado para quienes se dedican a la parte del negocio para los gerentes los administradores los optómetros los ópticos que tienen su empresa creamos un contenido muy importante por ejemplo tenemos para iniciar el simposio propietarios de óptica allí trabajamos el tema de la la administración de la óptica y nos vamos a enfocar en tres áreas administrar el gasto para tener una venta de valor de venta razonable y no competir por precios analizar el talento humano del equipo de trabajo para motivarlo y evitar su rotación y analizar el proveedor con su producto para que juntos mejoremos las ventas de las ópticas ese es el simposio propietario de óptica que trae una sorpresa hay una tendencia global mundial y es que los autífonos en muchos países del mundo también se adaptan en las ópticas es una intención por unir espacios esfuerzos y prolongar este beneficio de llevar la información al cerebro a través de los sentidos a través de la visión a través del oído y entonces tenemos una conferencia de si los audífonos podrían llegar a ser adaptados en una óptica interesante interesante seguramente vamos a escuchar la propuesta ya hay empresas que entran a diferentes países de américa latina porque en europa lo están y en otros países también de tal manera que es posible que funcione después del simposio propietarios de óptica pasamos al simposio de marketing porque necesitamos atraer al consumidor a nuestro establecimiento de tal manera que con una buena administración luego una estrategia de marketing para que ellos se motiven y lleguen al establecimiento ese es un simposio de dos horas muy interesante también y luego hacemos otro simposio dos horas porque una vez que esa persona entró tenemos que vender al vender al tener la estrategia están programados para vender pues seguramente vamos a tener los resultados económicos y después de estos tres tiene algo digital un simposio dos horas digital espectacular no se lo pierdan de verdad está muy muy bien estructurado y los directores de simposio y los conferencistas son gente experta y más interesante aún es que van a compartir bajo la teoría de la teoría de la conferencia su práctica a través de casos reales bueno muy bien tenemos a mariano portilla es el gerente para américa latina de la tan óptica al mariano bienvenidos a los visualos buenos días cómo están un saludo para todos javier qué gusto verte cómo vas voy a poner la cámara a ver si te gusta la vista ok estás listo estoy en la patagonia muy cerquita de la frontera con chile patagonia argentina chicos es espectacular lo que se ve de acá así que me pareció me pareció súper oportuno mostrarles porque la belleza de este lugar es increíble creíble así que estoy recargando las pilas para el evento para encarar el último trimestre este año que va a ser para nosotros la tama óptica y para la industria en general va a ser el mejor de nuestra historia es lo que nosotros vemos y bueno muy felices con todo lo que está pasando bueno me encanta esa imagen ahora sí entiendo por qué tenía problemas de conexión mariano ahora sí por supuesto pero qué bueno mira eso cuéntanos un poquito de la patagonia la temperatura en dónde está parado en ese instante qué es lo que usted está haciendo las vías que está descansando estamos en el extremo sur del lago lácar en el camino de los siete lagos ruta 40 en la patagonia argentina recorriendo un poco las montañas los lagos y disfrutando el paisaje la nieve está haciendo unos 5 grados aproximadamente y bueno unos paisajes increíbles esto es muy bonito la verdad se los recomiendo a todos los que puedan venir alguna vez tiene que hacerlo no se van a arrepentir además argentina tiene un cambio muy favorable respecto del dólar así que es un destino muy barato para el resto de otros de los países américa latina mariano repetime la pregunta javier discúlpame mariano en estos días usted nos dice que está rodeado de montañas de agua del agua entonces mañana la montaña mañana toca esquiar día qué bueno sí 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 estuvimos esquivando si va a la montaña sube la montaña sí claro por supuesto claro subimos al cerro chapelco a unos a unos 2.000 metros de altura es eso que se ve allá atrás mío lejos y ahí subimos ya estuvimos ayer esquiando es una experiencia inolvidable chicos con toda la vista de la cordillera de los andes sí vale la pena usted nos dice que es muy económico denos una idea de cuánto valen sus vacaciones en promedio de una semana en dólares chicos un pase de esquí para para una para una persona está aproximadamente ocho mil ocho mil día entero ocho mil argentinos el día si lo dividimos por trescientos y si tienes una calculadora a mano yo creo que esto es cincuenta dólares menos cuarenta menos de cuarenta dólares menos de cuarenta dólares el pase diario entonces esto para una para una pista de esquí de primer nivel como es chapelco en argentina es súper económico unas cenas vale para una pareja vale seis mil argentinos o sea treinta dólares con un buen vino patagónico un pinot noir y un cordero patagónico entonces imagínate la noche de hotel está a setenta dólares por noche de buen nivel así que es un destino que recomiendo es el invierno entonces mariano ahorita el invierno va hasta cuando termina en unos exactamente veinte días ya sí y son las últimas nieves por lo tanto es un buen momento para venir porque ya es temporada intermedia y además hay nieve entonces bajan los precios todavía y está ideal para disfrutar el esquí la montaña el paisaje sobre todo miren lo que es esto y el clima es mild no es tan frío se puede estar así al sol perfecto bueno mariano que apenas sacarlo de sus vacaciones de sacarlo de las montañas del lado del esquí y ponerlo aquí a hablar del sector óptico de lo que hacen nosotros nos da mucho orgullo y registramos con placer que una empresa latinoamericana latan optical con presencia en los estados unidos desde donde gerencia también la operación para américa latina esté presente en el continente a través de sus productos ustedes tienen lentes oftálmicos mariano han desarrollado equipos de diagnóstico tienen diferentes insumos para un laboratorio bueno cuénteme qué es lo más reciente qué es lo que más han evolucionado en la tan óptica el mariano nosotros nosotros estamos en este momento preparándonos para el lanzamiento del lente de control de miopía el Majestic Neo es un lente que sigue la el diseño y la tecnología de similares lanzamientos que hizo Joya y Exilor pero con mejoras sustanciales un producto con mejor desempeño no quiero hablar mucho más en Franja vamos a lanzar en el evento el Majestic Neo con mejoras en la performance para el control de la miopía sobre todo en niños y adolescentes esa es una novedad la problemática del avance de la miopía está causando estragos en las economías de todas las poblaciones creemos que es un producto fundamental el sector óptico va a tener conferencias Javier pero el sector óptico se informe respecto de cómo funciona por el lado de de equipos estamos lanzando o relanzando una unidad de reflexión portátil en la cual el optómetro puede ser una reflexión objetiva y subjetiva en menos de un metro cuadrado ahorros ahorros concretos en cuanto al espacio del consultorio que en nuestros países en América Latina es muy caro construir y también vamos a lanzar la nueva unidad de negocios de Friends de monturas también en Franja esto es con dos representaciones que son novedad una de Franja otra de España y una montura que ya estuvimos dando un indicio en Fedopto la semana pasada la montura más vendida en Argentina que ahora está haciendo su ingreso en Brasil y el mes que viene en Colombia así que esos son los tres pilares de nuestra actividad este último trimestre que vamos a presentar todo en Franja tenemos exhibición y bueno material para compartir así Mariano Portilla tres áreas muy específicas en lentes oftálmicos ahora vienen con su propuesta para el manejo clínico de la miopía con Majestic Neo en el área de los equipos de diagnóstico traen una unidad de refracción portátil correcto de la marca Génesis ¿verdad? que es nuestra marca propia Génesis y en el área de los anteojos tienen su unidad de negocio de frames y el lanzamiento de tres marcas nuevas ¿entendí Mariano? tres marcas nuevas en Colombia en Europa ya son conocidas son marcas muy conocidas pero no en monturas que hace dos años hicieron su ingreso una marca es una línea deportiva relacionada con la Fórmula 1 la otra es una marca muy conocida de relojes y la última es una es una montura hecha en Sudamérica orgullosamente para todos tiene que ser un orgullo para todos que está metiéndose en los mercados de manera muy muy este dinámica muy muy rápida es impresionante lo que está pasando con esa montura porque acompaña toda una movida de ecología cuidado del medio ambiente seguridad liviana parata eso es así exactamente así como la gente es un gran muy bien pues Mariano no lo molestamos más gracias por estar en Fraja 2022 por sacar un pequeño espacio de sus vacaciones nos da un poquito de envidia sí eso está claro eso ya al fondo donde está y qué bueno que traen propuestas latinoamericanas y yo a nuestra comunidad salud visual del continente la invito a entrar en contacto con personas como esta somos latinos que estamos tratando de generar negocios de hacer empresa de generar empleo de estar al mismo nivel de las grandes industrias mundiales y me comparas es una competencia sana es una muy buena competencia y nosotros tenemos más posibilidades para tener una gran atención a nuestros pacientes a nuestros clientes y este es el caso de la canóplica pues maestro Portillo gracias por estar aquí bueno estamos muy pronto gusto verte Javier gracias a todos disculpen la demora al ingresar y espero verlos pronto en Bogotá y siempre que andan por Miami nos dejan nos dejan saber y con gusto los recibimos no voy a estar yo en estos días pero pronto vuelvo claro y si estaré en Buenos Aires también ¿no? Mariano correcto correcto en Buenos Aires vamos a estar una semana más nos vamos para el Panamericano de Optometría en Lima y después nos vamos directo para Bogotá muy bien pues ahí está Mariano Portillo gerente para América Latina de la TAN Optical Mariano gracias y a ustedes amigos de la comunidad de la salud visual muchas gracias por estar con nosotros nos vemos muy pronto en nuestro próximo programa de salud visual aquí termina salud visual hoy el magazine del sector óptico te esperamos en nuestro próximo programa de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.